Floricanto presenta Familiaris Consorcio Exhortación apostólica de su santidad Juan Pablo II sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual Tercera parte Misión de la familia cristiana 2. Servicio a la vida Punto 2. La educación Un servicio múltiple a la vida El amor conyugal fecundo se expresa en un servicio a la vida que tiene muchas formas de las cuales la generación y la educación son las más inmediatas, propias e insustituibles En realidad, cada acto de verdadero amor al hombre testimonia y perfecciona la fecundidad espiritual de la familia porque es obediencia al dinamismo interior y profundo del amor como donación de sí mismo a los demás En particular los esposos que viven la experiencia de la esterilidad física deberán orientarse hacia esta perspectiva rica para todos en valor y exigencias Las familias cristianas que en la fe reconocen a todos los hombres como hijos del Padre común de los cielos irán generosamente al encuentro de los hijos de otras familias sosteniéndoles y amándoles no como extraños sino como miembros de la única familia de los hijos de Dios Los padres cristianos podrán así ensanchar su amor más allá de los vínculos de la carne y de la sangre estrechando esos lazos que se basan en el espíritu y que se desarrollan en el servicio concreto a los hijos de otras familias a menudo necesitados incluso de lo más necesario Y el reto de hoy es Ser pacientes Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!